Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. Estoy muy tranquilo. Sí, me siento más seguro. Pero cuando llegaron a tierra los recibieron los salvajes y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría. Ah, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Ah, bruja! Entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma. ¡Amo mi rifle! ¡Amo mi rifle! Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir cero dólares. ¡Nada! ¡Cero! Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió a tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo querido después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar... ¡Quiero vivir! ¡No me mates! ¡Oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron... ¡Yi-hah! Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron... ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de querérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo. La Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí. Solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armar y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955, cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban... ¡Huí de aquí! ¡Huí de aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afuerras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas. Pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Todos vivieron felices y comieron felices.